¡Hop! ¡Es real! Me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el killer Esta canción es pa' pegarme más Lo necesario, necesario Lo que no hace falta está de más Me desahogo porque el mundo me provoca Me sale por los poros y me tapa en esta boca Y empiezo Juan del Valle le toca Bicosí Es difícil, difícil el outfit que vas a... ¿Qué opciones has traído? Y bueno, tú ya lo has dicho El maestro Bicosí se vestía un poco formal Mezclado con un poco urbano Siempre usaba el gorrito, el típico gorrito O si no, de un solo color todo unificado Entonces vamos a ver qué se puede hacer Que él acostumbra a usar así más o menos Y esto podría ir con un pantalón blanco El típico gorrito, no estoy tan seguro de si usarlo o no Porque mi cabello tiene mucho volumen Entonces, y con el movimiento a la hora de estar bailando Y cantando, entonces va a tender a caerse Y toda la cuestión Entonces, creo que el gorrito Pero sí sería necesario que te cojas el cabello ¿Qué dices tú? Tengo una rosca de Reyes Tengo una cola de caballo acá arriba Una cola alta Y tengo el peinado de Beckham Bueno, está entre el de Beckham Y la rosca de Reyes La rosca todo rico Y la rosca de Reyes Pero esto sí me gusta Está acá también un chaleco Está espectacular Está dejado Y el pantalón blanco sí, sí, sí pega Ya, este ¿Y los zapatos? Pueden ser unos zapatos blancos también Igual no estamos buscando Que seas el doble de Bicosí Pero sí te ayudaría Tener un buen outfit Acompañado con accesorios Yo no lloro Si caigo me levanto del logo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir aquí a ponerme fila Diciendo las verdades me dicen el killer Yo no lloro Si caigo me levanto del logo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir aquí a ponerme fila Diciendo las verdades me dicen el killer Ok Esta canción es pa' pegarme más Lo necesario, necesario Lo que no hace falta está de más Me desahogo porque el mundo me provoca Me sale por los poros y me tapan esta boca Y empiezo con lo que me preguntaron ¿Cuándo él vaya y ahora qué vas a sacar? Que te tiraron Hasta de tu vida personal hablaron Tu nombre usaron Filósofo contigo se pasaron Yo les contesto que si llevo 15 años Cantando en contra de las cosas que hacen daño ¿Cómo pretenden que por una guerra tonta De tanto buen mensaje que he grabado me vaya en contra? ¿Tú crees que yo no tengo suficiente lírica Para defenderme y a cualquiera darle clínica? Pero mis letras no se tratan de eso Mi misión con la gente tiene mucho más de peso Y no es que me guíe de pastor Estoy tirando, me estoy desahogando Yo no lloro Si caigo me levanto del lodo Si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir aquí a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el killer Y ahí veníamos a Juan el León del Valle Con toda esa lírica rapidísima El puro estilo de Pico Antes de elegir a Juan el León del Valle Por favor véngase corriendo Porque queremos escuchar Qué nos dice el jurado de su participación Yo por ahí bebía a Jacob A Jacob bailando A Barek también orgulloso Y a Cris también Feliz de la vida Juan el León del Valle Vamos a empezar con la calificación El querido David Canizares Comentario y calificación Claro que sí Bueno déjame felicitarte Porque tienes mucho flow La palabra correcta es flow Porque la interpretación súper bien A pesar de que Vico sí tiene un rap complicado Tú supiste entrar en las rimas súper bien Estás acompasado Estabas haciéndolo con mucha actitud también Yo creo que en el género urbano Más que una afinación Se debe calificar la actitud El performance Y la forma en que tú dices las palabras Te entendí todo Te felicito De verdad Piensa en rapear Te iría bien De corazón Yo sí te voy Y en calificación Y en calificación nueve Perfecto Juan Ahora escuchamos a Freddy Riva de Neira Sí, la verdad que hicieron un buen trabajo contigo Un buen trabajo de mezclas Un buen trabajo de dirección Sin embargo creo que al inicio sí estabas un poco fuera del tiempo Estabas un poquito fuera de compás Pero después conforme la canción fue avanzando Fuiste entrando en el ritmo y en el mood Porque es difícil De entrar en un mood De algo que no se acostumbra a hacer normalmente De ahí la expresión corporal No me gustó mucho Porque estabas todo el tiempo mirando al piso Y obviamente era una presentación Tendría que estar mirando siempre a las cámaras Entonces estabas mirando al piso todo el tiempo No sé que estabas buscando Si te había caído algo Bueno, por mi lado es un... Ocho, ocho, ocho Nelly Paz, niño ¿Cómo vio? ¿Sintió a Vicocino? ¿Lo sintió? Juan Juan Bueno, quiero que recuerdes lo que te dije en un principio Yo vi en ti esto A mí me gusta muchísimo como lo estás haciendo Veo esa proyección en ti No es que yo quiera ser la linda Que siempre califique lindo Pero sí quiero calificar en general Qué manera de tener un esfuerzo tan bien hecho Me encanta lo que estás haciendo Sé que estás yendo al paso correcto Y por eso yo... Yo sí te felicito Voto secreto de Nelly Y ahora sí, el vivo de vivos Cuéntenos Nelly le gusta todo Pero después en la hoja de calificación van a ver Que ella está poniendo seis Ay, lo viola todo No, mentira No fue esa nota Bien, sí, yo sí te vi con mucha personalidad Me gustó la presentación, el show en general Coincido por primera vez aquí con el señor Riva de Neira Mirabas mucho al piso Por ahí escuché que alguien dijo Y sé que alguien en las redes va a salir diciendo Que los reguetoneros o los que bailan ese tipo Cantan ese tipo de reguetonero Miran al piso, sí Pero estás en televisión Por lo tanto tienes que proyectarte a las cámaras Pero igual no fue un trabajo mal hecho Así que un ocho Muy bien, ocho Muy bien recibidos por mi parte y puestos en práctica Muchas gracias Muy bien, el jurado se queda feliz y tranquilo Pero eso no es todo chicos Porque tenemos muchas más participaciones Y en este momento le toca a nuestra Fabi Y es que ella nos va a interpretar un tema de Marbelo Vamos a ver los ensayos No tienen que venir aquí a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el killer Yo no lloro Si caigo me levanto del lobo Sacó el bolira Me desahogo No tienen que venir aquí a ponerme pila No tienen Waterloo No tienen que venir aquí a ponerme pila